En un minuto vamos a calibrar con nitrógeno el presostato de baja KP1 de Danfoss para un sistema de refrigeración. Primero, vaciamos completamente. El objetivo es que arranque a 6 bares y pare a 2. El diferencial será 4. Segundo, nos alejamos del objetivo superando el 6 del cut-in y nos alejamos del objetivo superando el diff 4. Tercero, presurizamos hasta el objetivo de conexión cut-in de 6 bar. Cuarto, bajamos hasta encontrar la coincidencia con 6 bares del manómetro. Vemos como cambia el contacto eléctrico y lo escuchamos. Quinto, vaciar hasta el objetivo OFF de 2 bares. Seis, buscar en el diferencial hasta llegar al objetivo OFF y probar. ON, OFF. Y eso es todo. Nos vemos en el taller. ¡Hasta luego!